Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de ese padecimiento que se llama encefaritis. Bien, encefaritis, ¿qué es? Una inflamación del cerebro. Puede tener varias causas, pero principalmente, y la más frecuente, es una infección viral. Suele provocar algunos signos y síntomas que pueden ayudarnos a identificar. Son síntomas similares a los de una influenza leve, ¿no? O bueno, puede generar otros síntomas, o bien, hay algunos casos en que no genera síntomas en absoluto. A veces, esos síntomas similares a los de la influenza son mucho más intensos. La encefaritis, entonces, puede provocar confusión, convulsiones también, problemas sensoriales, problemas motrices, o sea, de movimiento también, de interpretación o captación de los sentidos. Pueden ser más intensos aún todavía. Pueden comprender, aparte de la confusión, agitación, alucinaciones, pérdida de la sensibilidad. Puede haber cierta parálisis en algunas zonas de nuestro rostro o de nuestro cuerpo. Hay debilidad muscular. Problemas con el habla, o bien, con la audición. Algunas personas llegan a perder conocimiento. Les sucede también a los menores. En el caso de los menores, en el caso de los bebés y de los niños, los signos también pueden comprender. Protuberancia en los puntos blandos, lo que llamamos fontanelas. Se ve abultado, no hundido como en el empacho, sino al revés, hacia arriba. Abultado. Protuberante en el cráneo del bebé. Hay náusea, hay vómito. Rígidez corporal. Bien, no se alimenta eficientemente y por lo tanto decimos que en esas circunstancias hay una alimentación deficiente. O bien, el bebé no se despierta o el menor no se despierta para tomar sus alimentos. Además, es muy irritable. Bueno, aunque muchas de las veces desconocemos la causa exacta de la encefalitis. Inflamación del cerebro. Pero sí, generalmente atribuimos a que se trata de una infección viral. Aunque también, eh, decir, eh. Las infecciones bacterianas. Pues también inflaman el cerebro. Algunas. Tenemos que ver bajo qué circunstancias eso acontece. Las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Pues así mismo pueden causar encefalitis. Veamos los casos de encefalitis. Principalmente hay dos tipos. La encefalitis primaria. Pues es cuando la persona es infectada por un virus. Puede ser un virus u otro agente, ¿no? Otro germen. Que infectan directamente el cerebro. La infección puede estar concentrada en una sola zona o estar extendida. En este caso de la infección primaria, puede ser una reactivación de un virus que había estado inactivo después de un padecimiento, o sea, antes ya tuvo la infección. En la encefalitis secundaria, es una infección causada por una reacción, vamos a llamarle así, una reacción defectuosa del sistema inmunitario. Entonces, cuando responde a una infección en otras partes del cuerpo y en lugar de atacar solamente lo que causa la infección, el sistema inmunitario también, digamos, ataca por error las células sanas del cerebro. Esto se conoce también como encefalitis posinfecciosa. Este tipo de encefalitis secundaria suele ocurrir dos o tres semanas después de la infección inicial. Veamos qué virus pueden provocar encefalitis. Puede ser el virus del herpes simple, el virus del herpes simple tipo 1, que es responsable de causar herpes labial o herpes febril alrededor de nuestra boca. No le damos importancia y puede llegar a provocar eso. El virus del herpes simple tipo 2, el que provoca el herpes genital, ese también puede causar encefalitis. Ahora, la encefalitis provocada por el virus del herpes tipo 1, no es frecuente. Recordemos, el virus del herpes simple tipo 1 es el responsable de causar herpes labial o herpes febril alrededor de la boca. No es frecuente, claro, pero si llegar a aparecer puede causar daño cerebral significativo. Incluso puede haber fallecimiento. Hay otros virus, ¿no? El herpes. El virus de Eistenbar, que es el que provoca la mononucleosis infecciosa. O el virus de la varicela zóster, es el que causa precisamente, ¿no? La varicela o culebrilla. Bien, veamos, esto es por infecciones, pero a veces llega de otra parte la infección. Cuando andamos de vacaciones, cuando salimos lejos. Virus transmitidos, por ejemplo, por los mosquitos en algunas otras latitudes. Pueden provocar infecciones como encefalitis del nilo occidental. Hay varios, ¿no? Puede aparecer a los pocos días. Quizás un par de semanas después de habernos expuestos al virus transmitido por mosquitos. Se halla de regreso, ¿no? A veces nos ataca fuerte una infección y que puede inflamar el cerebro. El virus transmitido por garrapatas, ¿sí? Estos insectos que se aferran a la piel, que meten en los oídos. Bueno, llegan a provocar encefalitis. Sobre todo los que van de cacería a otros países o aquí mismo. Que andan en el campo. Andan en lugares donde está la garrapata, pues, ahí. Y endémica, pues, ¿sí? Una picadura de una garrapata infectada. Esto sí nos puede provocar encefalitis o asfibrilación del cerebro. Conocemos más acerca del virus de la rabia. Se transmite a través de la morida de un animal infectado. Bueno, decíamos antes perros, ¿no? Pero también hay otro tipo de animales del campo que también transmiten la rabia. Cuando, pues, nos muerde. Puede haber encefalitis e inflamación cerebral. Infecciones en la infancia también hay que considerar, ¿no? Cuando estamos buscando, indagando a causa de qué. ¿A qué se debe? Si tuvimos arampión, paperas, rugola. Bueno, es una causa de encefalitis secundaria. Aunque ya no son frecuentes. Pero sí, llegan a padecer. Hay que ver los factores de riesgo. Esto es muy importante, ¿no? O sea, cualquier persona puede padecer encefalitis a cualquier edad. Aunque en cierta edad son más frecuentes o más graves. En general, pues, niños pequeños o adultos mayores son los que tienen un mayor riesgo de padecer. La mayoría de los tipos de encefalitis viral. No tienen un sistema inmune debilitado. Sea por fármacos o por un tratamiento que está recibiendo en el cual se desactiva el sistema inmunitario con fármacos. Pues, también tiene que cuidarse mucho más. Porque es un factor de riesgo. También las personas que padecen VIH, SIDA. Ellos toman de por sí medicamentos inmunosupresores. O bien la persona puede tener otra enfermedad que está debilitando el sistema inmunitario. Claro, tienen mayor riesgo de padecer encefalitis. Acuérdese, pues, que de acuerdo a las regiones geográficas que estemos visitando, pues, hay virus transmitidos por mosquitos o por garrapatas. Y son más frecuentes en determinadas regiones geográficas. Determinados países. Tiene que ver también la estación del año. Es un factor de riesgo. El verano es un factor de riesgo. Porque las enfermedades transmitidas por mosquitos o por garrapatas suelen ser más frecuentes precisamente en el verano. En muchas regiones, ¿no? Donde pasamos ahí, sobre todo, decimos vacaciones de verano, bueno, es cuando hay más riesgo. Hay que protegerlo, ¿no? En lo que nos toca a nosotros apoyar, evitar enfermarse, tener algunos cuidados. Hay que protegerse contra los mosquitos y contra las garrapatas. Hay que reducir la exposición a mosquitos y garrapatas. Podemos utilizar, ¿no? Varios recursos. Por ejemplo, hay que vestir ropa que nos proteja, ¿no? Manga larga. Pues que la tela esté gruesa. Pantalones igual. Largos, ¿no? Para cubrirnos las piernas. Porque sí, cuando andamos en un lugar tropical de calor, buscamos exactamente andas más descubiertos para no sentir el calor. Pero realmente tiene que ser cubrirnos más. Camisa de manga larga, patalones largos. Porque vamos a estar al aire libre entre el atardecer y el amanecer. Es cuando los mosquitos están más activos. Y en zonas boscosas, con arbustos y pastos altos, es donde es más frecuente la presencia de garrapatas. Sí, ahí nos están esperando, ¿eh? Hay lugares, por ejemplo, que hace tiempo tuvieron ganado, ¿no? Ya ven que ataca bastante la garrapata al ganado. Pues pasan dos, tres años y... Decimos, bueno, este predio, este solar, ha estado... ha estado sin presencia de animales. Entonces, las garrapatas, pues ya se murieron, ya se fueron. No, ahí están todas enflaquecidas esperando que caiga la presa. Y es cuando pasamos y, bueno, nos victimizan. Hay que utilizar repelentes. Hay repelentes naturistas, no químicos, que hay que utilizar como repelentes de mosquitos. Hay que aplicárselo sobre la piel, sobre la ropa también. Hay que aplicarse repelentes en la cara, rociar las manos, y luego lo distribuimos sobre la cara. Hay que utilizar un protector solar también, pero cuando se utilice, pues hay que utilizar al mismo tiempo los dos. Se aplica primero el protector solar y luego, pues, el de los mosquitos. Entonces, si hay que evitar los mosquitos, hacer actividades innecesarias en sitios donde la presencia de mosquitos es frecuente, bueno, evitarlo, ¿no? Hay que evitar estar ahí libre entre el amanecer y el atardecer en lugares donde haya mucho mosquito. Y, bueno, pues, si estamos en esas regiones, pues, o reparamos o pedimos que reparen las ventanas los mosquiteros que ya están rotos. Si somos nosotros los que vivimos en esos lugares donde en cierta temporada pues pululan los mosquitos, hay que eliminar las fuentes de agua afuera de la casa, en la azotea. Porque donde tenemos cacharros ahí, abandonados, llantas viejas y demás, pues ahí se hace una charca. Y ahí es donde ellos se reproducen en los espejos de agua. Así que hay que eliminar el agua estancada del patio de la azotea, donde estemos cerca. Porque ahí ponen sus huevos, los mosquitos. A veces, pues, tenemos plásticos, cubetas viejas, ¿no? Y, bueno, pues, ahí exactamente, en esos, pues, objetos que ya nos utilizan, objetos viejos y en las canaletas atascadas que a veces no las limpiamos y se hace ahí un charco en la azotea. Y eso, sí, realmente nos acerca bastante el riesgo, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente cuando haya padecimientos virales cercanos. Ahí nos enteramos. También es importante pues proteger a los niños pequeños. Igual porque se descubren bastante este es para el caso de combatir los insectos. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas básicamente para protegernos, claro, si hay el padecimiento, pues, inmediatamente utilizar la formulación. Pero a veces quedan las secuelas, ¿sí? Como que tenemos problemas con la interpretación de los sentidos, ¿no? Sobre todo, pues, aunque decimos que más en los niños, pues, después de haber padecido alguna infección, tenemos problemas de procesamiento sensorial. Así se llaman. Problemas de procesamiento sensorial. Entonces la persona su comportamiento pues parece confuso, ¿no? Puede reaccionar fuertemente ante los ruidos fuertes o las luces brillantes o se queja de la ropa que le incomoda. Se ven como desmañanados, ¿no? Su aspecto. Tienen problemas con la motricidad física, o sea, con el movimiento, ¿no? Como que les falla. Como que no se sostiene bien su cuerpo en sus extremidades inferiores, o sea, como que le falta fuerza, ¿no? Se desvanece. Se cae. Tiene dificultad para ese tipo de movimientos finos, como por ejemplo abrochar los botones, poner un alfiler. Algo sencillo. Se le cuesta, le cuesta más trabajo. Hay comportamientos extraños porque la persona se altera con facilidad. Hace berrinche, aunque sea adulto, hace un berrinche tremendo. Cuando se le produce, por ejemplo, un cambio inesperado. Eso se llama problemas de procesamiento sensorial. O sea, este tipo de comportamiento se produce porque la persona tiene problemas para procesar la información que recibe de sus sentidos. Bueno, los sentidos, ya saben, incluyen el tacto, el oído, el gusto, el olfato, la vista, ¿no? Se confunde. Mala memoria. Trata de leer y no comprende el sentido de lo que está leyendo, que sea una receta de cocina. O sea, como que decimos pierde el hilo. Está leyendo, pero no interpreta bien. Son problemas de procesamiento sensorial. Lo que están percibiendo sus ojos no lo está comprendiendo bien. Sucede después de una infección. Entonces, vamos a enfocar a este tipo de problema, ¿no? De que la persona pues anda confundida y le dura tiempo. Vamos a utilizar la fórmula para que se recupere bien. Nuevamente, su agilidad mental, su buena memoria, su entendimiento de las cosas que quiere aprender, pues eso se facilite. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender, ¿no? Sobre todo secuelas de cuando se padece una infección. Por ejemplo, algunas personas tienen problemas de procesamiento sensorial de lo que estamos platicando. Estas personas pues su comportamiento pues es errático, es confuso. Y este problema se produce porque hay problema para procesar la información que recibe de sus sentidos. Y mencionábamos los sentidos, ¿no? Que incluyen el tacto, el oído, el gusto, el olfato y la vista. Y bueno, pues no se interpreta exactamente como no lo está exhibiendo, mostrando el sentido. O sea, de pronto la persona está tranquila. Está en su casa, pues qué bueno, ¿no? A gusto, tranquila, sí, como decimos, en paz. Pero luego pues sale a lugares donde hay gente. Y se siente muy abrumado, por ejemplo, en un supermercado. Entonces puede intentar huir, o sea, es su manera de reaccionar, ¿no? Quiere salir corriente. Muchos lo hacen. Eso es un trastorno de procesamiento sensorial, pues es propio de las personas que han padecido alguna inflamación cerebral. Podemos decir que sea un trastorno psiquiátrico reconocido. Sencillamente que la persona por la infección pues quedó de alguna manera con cierta afectación. Entonces, pues causa alarma, ¿no? Por ejemplo, los niños vamos a detectarlo porque gritan si sus caras se mojan. O sea, alguna salpicadura empiezan a gritar como que pierden el control. hacen berriches por ejemplo a los niños cuando se les viste o quieren vestirse, ¿no? Tienen un umbral de dolor inusualmente o muy alto o muy bajo. Golpea paredes e incluso golpea la gente. Ponen en su boca cosas no comestibles. O sea, pueden ser piedritas o pintura o cosas raras, ¿no? Entonces, pues tiene dificultad para integrar la información de los sentidos. Hay que buscar proteger a través del tratamiento sus neuronas. Hay que utilizar plantas nootrópicas. Aquí ya estamos mencionando la estrategia, ¿no? Utilizamos neuroprotectores, claro. Puede ser aunque ya haya pasado tiempo de la inflamación para tener secuelas. Y tenemos que modular el sistema inmunológico. Entonces, tenemos que agregar también plantas inmunomoduladoras. Buscamos recuperar completamente los sentidos, la interpretación de los mismos por parte de nuestro cerebro y la agilización de la información que debe tramitar el cerebro. Porque, pues, lo vemos lero, lo vemos con dificultad. Puede durar meses, ¿eh? Entonces, pues con este tratamiento que estamos buscando que la persona se recupere completamente le vamos a favorecer bastante porque también vamos a tonificar sus nervios porque se altera, ¿no? hay dolor de cabeza y confusión se agita y decimos en algunas ocasiones muy severas tiene alucinaciones. algunas partes de su cuerpo de su cara pues quedan con parálisis. Decimos queda engarrotado de alguna parte. ¿Sí? Espástico. Así es como se define. Espástico. Y esa debilidad muscular, ¿no? Ya vemos que pues le vence el peso del cuerpo aunque no sea una persona robusta, no sea una persona obesa, pues no le responden los pies en ciertas circunstancias se le dobla, ¿no? Se deja caer. O bien mucha rigidez corporal. Se siente todo tieso, todo espástico y pues se debe a una secuela o que está cruzando con la encefalitis o la inflamación cerebral. Ya vimos las razones, ¿verdad? Puede ser por algún germen que generalmente son virus, aunque también las bacterias juegan aquí un papel importante en cuanto a lo que se refiere a ser factores de riesgo u otro tipo de padecimiento, no importa, lo que sí tenemos que atender es que las facultades se recuperen al 100. Y hay plantas excelentes como la escamonea, ¿eh? Se utiliza como un gran auxiliar, un gran coadyuvante para la recuperación de las funciones motrices sensoriales. También utilizamos como planta nootrópica que quiere decir para favorecer cuando se está perdiendo parte de la memoria. Con esto logramos que la persona recupere su inteligencia cuando pues ya duda de ella. Y con esto logramos también iniciar un tratamiento muy efectivo porque las propiedades que tiene son las que nos van a favorecer la atención de una persona que esté bajo estas circunstancias. Bueno, nos va a platicar más, está con nosotros Gregorio Rodríguez y tiene comentarios interesantes acerca de la escamonea. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. La escamonea es una planta que es una enredadera y de la cual vamos a aprovechar la raíz. Esta planta pues se utiliza en la medicina tradicional mexicana para ayudar a limpiar el sistema digestivo. Sí, es para las personas que, por ejemplo, sufren de estreñimiento, que tienen obstrucción en los intestinos. Esto es muy característico cuando hay inflamación, hay cólico intestinal, realmente el estreñimiento es constante, se manifiestan los gases y pues es muy molesto. Hay personas que incluso la lengua pues la encuentran sucia, pastosa, blanquecina, incluso hay mal aliento, entonces es necesario que nosotros pues de cierta manera nos purguemos, ayudemos a nuestro cuerpo pues a evacuar todas las impurezas que se van acumulando y que van intoxicando nuestra área digestiva, nuestros intestinos, pero sobre todo también nuestra sangre. Entonces, esta planta de la cual se obtiene la raíz que vamos a utilizar para hacer nuestro té nos va a ayudar a combatir todos esos problemas, a eliminar el mal aliento, a aliviar el sistema digestivo, pero también es muy importante que nosotros aprovechemos esta raíz para aliviar, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que es la parasitosis, donde pues hay invasión de microorganismos, de parásitos en nuestro sistema digestivo y eso pues nos ocasiona a veces que haya falta de energía, que la persona tenga dolores de cabeza recurrentes, que la persona esté irritable, que haya enojo, todo ese tipo de problemas emocionales, esa alteración en los nervios, esa debilidad y esos cólicos intestinales que son muy recurrentes, se deben muchas veces a que hay parásitos en el intestino y esta planta nos va a ayudar a eliminar esos parásitos, también podemos aprovechar cuando el hígado está muy congestionado, sí, incluso el hígado se puede inflamar, se puede acumular grasa en el hígado, puede abrir incluso la presencia de cálculos, sobre todo en las vías biliares, puede haber arenilla, puede haber piedras en la vesícula biliar, pero esto no es ningún problema para la escamonea porque su poder purgante pues es impresionante ya que pues se observa que el té de escamonea ayuda a evacuar el exceso de secreciones, de secreciones que hay en las glándulas, que hay en nuestros órganos, como por ejemplo de bilis, entonces va a trabajar, va a trabajar el té de escamonea, sus compuestos activos van a trabajar en conjunto con la bilis para ayudar a aumentar los movimientos peristárticos del intestino y de esta manera empezar a deshacerse de las toxinas, evacuarlas, entonces vamos a lograr una limpieza digamos profunda en el intestino, también en el estómago y esto es muy recomendable para todas aquellas personas que deseen desintoxicar su cuerpo o que se estén preparando para un tratamiento desintoxicante. También se utiliza para los nervios para aquellas personas sobre todo que que tienen alteración en sus nervios que tienen irritabilidad pero no solamente va a atender el sistema digestivo nos va a ayudar a limpiarlo a purgar y va a atender los nervios sino que también es muy importante su uso ya que esta raíz pues se exporta a otros países incluso se aprovecha y es muy valiosa por su resina que tiene todas estas cualidades pero también nos va a servir para ayudar a limpiar los pulmones porque tiene propiedades balsámicas tiene propiedades espectorantes entonces vamos a utilizarlo cuando haya tos cuando se manifieste con bastante flema donde a veces podemos nosotros también sentir la obstrucción de las vías respiratorias por la presencia del exceso de mucosidad por ejemplo en el caso de las personas que se están precisamente recuperando de la secuela de alguna infección que tiene síntomas muy característicos en sus vías respiratorias por ejemplo hay personas que pues no han recuperado perfectamente bien el olfato o que precisamente hay dolor en la frente hay presencia de mucosidad como si tuvieran sinusitis y ahí pues también pues se está manifestando que debemos de tomar una planta que tenga cualidades espectorantes y antisépticas para ayudar a limpiar los senos paranasales y de esta manera evitar también que haya un olor pútrido que podamos percibirlo personas que tienen problemas de bronquitis también lo pueden aprovechar porque va a ayudar a espectorar a limpiar los pulmones también por ser una planta que ayuda a limpiar precisamente ese exceso de mucosidad de los pulmones lo vamos a aprovechar para tratar problemas relacionados con el asma e incluso con alergias es una planta de verdad muy efectiva puede usted hacer uso de té de escamonea para atender todos estos padecimientos pero también la planta pues es diurética se dice es antiedematosa o antiéstasis quiere decir que no va a permitir que se acumulen líquidos en partes del cuerpo donde no deberían acumularse se pueden acumular líquidos en los pulmones se pueden acumular se puede acumular líquido también en el cerebro por eso es que también precisamente se utiliza para atender con éxito las enfermedades donde pues hay esta retención de líquido que no debería existir pero también muy característico la retención de líquidos en los tobillos en las piernas las personas se les inflama sus pies bastante hay dolor hay cansancio la circulación se afecta hay una mala circulación también todo esto se atiende con el té escamonea la persona también puede sufrir de sobrepeso puede tener sus ojos hinchados sus párpados precisamente puede padecer de incluso inflamación de sus muñecas inflamación de sus rodillas esto habla de una retención de líquidos que se puede eliminar fácilmente con la ayuda del té de escamonea adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos si usted necesita una fórmula le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela cuando la elaboremos y lo hacemos con gusto nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que la comparta reenvía a un amigo un pariente un cercano o bien para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea que está conectada a la página nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx bien puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que enbajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado Ciudad de México bueno avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 Colina Tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres calles de metro y largo metro revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 envía Nicolás Romero Estado de México bien anotamos con la dirección de nuestro patrocinador es avenida Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los murales rústicos allá en la Colonia Hidalgo Villa Nicolás Romero Estado de México entonces el teléfono 51 16 0 1 y bueno vamos a repetirlo de nuevo verdad 55 51 0 1 19 bueno esto es en Villa Nicolás Romero Villa Nicolás Romero Estado de México creo que lo estoy dando mal voy a corregir otra vez teléfono ahora sí 55 16 60 01 19 si ese sí es 55 16 60 01 19 ese teléfono para comunicarse con la sucursal de Villa Nicolás Romero Estado de México nuestro patrocinador en la Villa ahora sí sucursal en la Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro bus de estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 sucursal en Catedral Ciudad de México en la Catedral de la Ciudad de México la parte de atrás está el pasaje de la Catedral la Dirección de la República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral el teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Texcoco tienda autorizada también en Texcoco la Dirección Nicolás Bravo 214 214 primer piso Ordena Centro entre Pedro Adelgante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 88 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan tienda autorizada en Gustavo Vaz número 4A es una avenida avenida Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera en Naucalpan Estado de México anotamos el teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien ahora sí la fórmula del día hemos estado platicando acerca de eso y bueno también interesante el día de hoy a veces pues no sabemos que tenemos inflamación cerebral por alguna circunstancia pero bueno a eso se le llama encefalitis siempre la palabra al extremo al final descriptiva itis pues es para inflamación bueno entonces es para eso puede haber infección viral puede haber fiebre puede haber dolores de cabeza puede haber confusión convulsiones o problemas sensoriales o motrices agitación alucinaciones puede haber parálisis en ciertas zonas pues de nuestro rostro de nuestro cuerpo debilidad muscular podemos tener problemas con el habla con la audición con los olores con el gusto bueno y pues no si es vómitos también puede haber rigidez corporal vamos a elaborar nuestra fórmula para recuperar si fue como una secuela posterior a la infección bueno vamos a resolver de una buena vez anotamos las plantas anotamos las plantas utilizamos fresno guaraná cabezona de río eucalipto hojas palo de margarita escamonea nuevamente fresno guaraná cabezona de río eucalipto palo de margarita escamonea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua deus ahora cápsulas las siguientes castañal bravo glutamina ornitina con picolinato isoleucina con jantiax nuevamente castañal bravo glutamina ornitina con picolinato isoleucina con jantiax de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día que es para coadyuvar con la fórmula o también para fortalecer el sistema inmune sistema nervioso para anticiparse a las infecciones se llama elixir con equinacia elixir con equinacia la fórmula no la clave 1821 clave 1821 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse al levantarse el vasito dosificador se toma y antes de acostarse nuevamente diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Olga Leticia Domínguez a tus órdenes Olga Leticia Olivos Domínguez a tus órdenes adelante te escucho oye doctor es la fórmula para mi hermano José dame sus datos dame sus datos ¿qué edad tiene él? tiene tiene 50 años sí mide 1.97 sí y ha bajado mucho de peso pesa 61 kilos y medio sí ¿qué le sucede? es vergado pero se ha consumido mucho ¿qué le sucede? los malestares que él siente le hallaron que un dolor en la boca del estómago que le empezaron a hacer estudios pero una otra le dijo que era la intestinal y ahora otra le dijo le hicieron otros estudios y le dijo que tenía una mancha en la boca del estómago en el esófago pero que le pusieron hielo o algo así para parar ahí el mal que por los líquidos por los reflujos por los reflujos se le formó pero dice el que la babasa pero es la flora intestinal la que se le acabó de la boca del estómago sí le dieron medicamento doctor pero tengo mucha fe en usted y yo he tratado a mucha gente porque a mí me hizo el San Nicolás y lo estaba tomando dijo que se había sentido cambio entonces yo le dije le voy a hablar al doctor para que te dé una fórmula para lo que tú tienes sí porque dice que no le había apetito y comía y le dolía la boca del estómago y fue bajando mucho de peso una vez hasta como que se desmayó dice que se calambró todo como muy débil está en su tratamiento para que se resuelva y ahí fue donde empezaron a atenderlo bueno le hago su fórmula no te mortifiques entonces pues ya tengo los datos de síntomas ya me los referiste entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos T-seri ambrosía ambrosía también entonces alucema raíz de cacahuate utilizamos también flor de cempasúchil una más alcarabea está bien que le des el San Nicolás del Monte lo puede agregar aquí a la fórmula bueno entonces lleva T-seri ambrosía alucema raíz de cacahuate cempasúchil flor alcarabea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento antes de cada alimento te digo de una vez puede haber crisis curativa o sea puede sentir cierto vómito ¿no? dos, tres veces que lo tome no importa que tiene que salir la frema entonces que no vaya a suspender el tratamiento bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos jurema que ser lo primero vamos a utilizar yúmel correcto vamos a utilizar también encina de mar está muy desnutrido entonces encina de mar y luego calderona con vitaminas y minerales entonces fue así jurema yúmel encina de mar calderona con vitaminas y minerales bueno una de cada una de estas cápsulas y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Edmundo Puentes Hernández bueno Edmundo adelante te escucho mire sabe que tengo un problema en mis días orinarias si cual es este no tengo erección muy bien si este no yaculo si este tengo como 7 o 8 años que que noté eso y he andado con médicos pero no no han podido quitarme eso que más este aquí en el tronco del pene pero por dentro siento que me molesta y no sale no sale el chorro no sale el chorro fuerte si que más es en el mero tronco del pene pero por dentro si completo que más y y luego también eh padezco de las hemorroides y y yo digo que tengo un poquito mal en mi intestino que más y luego también a veces padezco de mi estómago también tengo como gastritis colitis así que más pero eso es lo que más me interesa es eso porque se me porque no me sale mi mi esperma verdad porque no me sale cuando tengo relaciones está bien pues lo resolvemos que edad tienes 79 años cuánto pesas peso 72 kilos y mido 1.64 bueno hago tu fórmula no te mortifiques vamos a atenderte bien gracias doctor muchas gracias con mucho gusto que Dios lo bendiga y te agradezco bueno anotamos entonces que es lo que vamos a utilizar utilizamos lo siguiente utilizamos te cora se llama te cora tetaraumar también lo agregamos utilizamos también hojas de zarzamora quincean del sur castaña china y también agregamos no es moscada ahora sí vamos a mencionar nuevamente la fórmula utilizamos tecora tetaraumara hojas de zarzamora ginseng del sur castaña china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos semilla de uva gelatina natural angélica serpentaria serpentaria nuevamente semilla de uva gelatina natural esto viene en cápsula angélica serpentaria bien de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento estamos platicando entonces me gusta atenderte estamos platicando entonces es acerca de cómo utilizar escamonea nos explica gregorio rodríguez que es excelente como pectoral como balsámica es una planta que saca el calor del cuerpo ese tipo de calor que nos agobia que nos ahoga que nos duele la espalda o que la planta de los pies la sentimos quemante ardorosa la espalda también la parte alta de la espalda cerca de los hombros cerca del cuello ahí sentimos mucho calor pero incorrecto no es que sea temperatura como es de mucho cansancio que la persona pues padece en la noche que no puede dormir así dice tengo esa sensación de que se me queman los pies la espalda las manos bueno fíjense que para esto podemos utilizar esta planta porque tiene nutrientes es una raíz entonces tiene metabolitos secundarios que significa que va a tener algo para nosotros para que lo consumamos para que nos ayude vitaminas, minerales oligoelementos a veces la persona pues aunque esté robusta está debilitada faltan vitaminas entonces usa esta planta y verá que resultados tan espectaculares ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Aristóteles somos lo que repetidamente hacemos la excelencia entonces no es un acto sino un hábito hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.